Y bueno, como el año pasado se premiaron las series también, por ahí un ensamble actoral, la nominación para Luis Miguel, ¿cómo te sientes? Sí, bueno, estoy muy orgullosa, muy contenta por todo el equipo y por todos los compañeros. Mi participación fue pequeña, pero pues aún así contentísima de estar en estos premios que son tan importantes a nivel internacional. Y bueno, a ver cómo nos va. La televisión ha tomado una importancia increíble, sobre todo con estas superproducciones, ¿tú como talento experimentas esta evolución entre la función entre el cine y la televisión? La televisión pues está dando un cambio con estas nuevas plataformas, gracias a Dios se hacen cosas de muchísima calidad, hay muchos proyectos, digo, hay que estar en el momento adecuado, uno ya sabe que tiene que estar persiguiendo la chuleta, pero esto es una revolución para nosotros como actores que haya tanta oferta de trabajo y de tan buena calidad. Sí, siempre mando un saludo para Sin Explicación y quienes no hayan visto la serie de Luis Miguel, pues un saludo. Pues un saludo muy grande, yo soy Amparo Barcia para todos los telespectadores de Sin Explicación y los invito a ver la serie de Luis Miguel, si todavía ya no la han visto, porque es buenísima y no se la pueden perder.